Mi nombre es Yosu. Yo amo internet porque permite que las barreras, las fronteras en sí desaparezcan, porque hay mucha información que no se puede observar en el mundo real, porque puedo visitar otros lugares a tan solo la distancia de un clic, porque es la biblioteca más grande de información y es donde puedo pasar mi tiempo libre investigando, leyendo artículos y sabiendo que es falso, que es bueno para mi información y para mi vida, por esas razones amo internet.